Dios se desnueve en este lugar Él está aquí para todos los hermanos Él está aquí para libertad Él está aquí para mí, el Espíritu de Dios está aquí Aleluya, Él está aquí mi hermano El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios te vuelve en este lugar Él está aquí para todos los hermanos Él está aquí para libertad Él está aquí para ti, el Espíritu de Dios está aquí Digo todo tu corazón Muévete de mí Muévete de mí Muévete de mí Y le toca a mi mente Toca a mi mente, mi corazón Deja vivir a tu amor Muévete de mí Yo de ti Muévete de mí Con todo tu corazón Muévete de mí Muévete de mí Y le toca a mi mente Toca a mi mente, mi corazón Deja vivir a tu amor Muévete de mí Yo soy el Espíritu Muévete de mí Muévete de mí Muévete de mí Muévete de mí Directo a mi mente Mi corazón Quiera mi vida De tu amor Muévete de mí Sí, Señor Muévete de mí Otra vez El Espíritu de Dios Él está aquí, mi hermano Él está aquí Pero la mente Le manda a tu amor El Espíritu de Dios Te muévete de tu amor Aleluya, aleluya Sí, Señor Está aquí para controlar Está aquí para controlar Está aquí para libertar Está aquí para vivir Aleluya, sí, Señor Muévete de mí Muévete de mí Dile, toca a mi mente Toca a mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete de mí Aleluya, sí, Señor Muévete de mí Dile una vez más Muévete de mí Oh, Dios Tú estás aquí Muévete de mí Tú estás aquí, mi Dios Toca a mi mente Mi corazón Que no me diga De tu amor Muévete de mí 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 Dile, toca a mi mente Toca a mi mente Toca a mi corazón Y a mi vida De tu amor Muévete de mí Aleluya, sí, Señor Te adoramos, Señor Una vez más Dile, toca a mi mente Muévete de mí Muévete de mí Muévete de mí Toca a mi mente Toca a mi mente Toca a mi mente Con todo tu corazón Con todo tu corazón Mi hermano Mi Dios Oh, Señor Sí, mi Dios Oh, mi Dios Tú estás aquí Para liberar Estar aquí para consolar Muévete de mí 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 Dile, dile, mi hermano Con todo tu corazón Dile, mi hermano Con todo tu corazón Dile, mi hermano Dale lo mejor Al Señor En esta tarde Deja mi vida De tu amor Muévete de mí Muévete de mí Muévete de mí Muévete de nosotros, Señor Muévete de mí Dios está aquí